¿Sabes quién llegó? Loco, loco por tus besos, loco, loco por tu amor Ay, dame, dame, dame de eso, niña linda, por favor No creas que soy tu kai, si solo es porque tienes plata No creas que soy tu kai, si solo es porque tienes labios Ay, 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 no te hagas de rogar Uy, 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 dame chance, mi vida ¡Suscríbete al canal!